Gran acompañamiento de la comunidad nariñense tuvo el candidato a la gobernación del departamento John Rojas esta tarde en su inscripción oficial ante la Registraduría Departamental de Nariño. Personas de todos los rincones de la región dijeron sí a la candidatura de Rojas. John Rojas es la mejor opción para el departamento de Nariño, porque como joven nos va a dar oportunidades para un empleo, para el tema artístico, pero sobre todo para nuevas oportunidades para la juventud del departamento de Nariño. Por eso como joven apoyo a John Rojas para su aspiración a la gobernación de Nariño este 27 de octubre e invito a todos los jóvenes a que lo hagan, porque es la oportunidad para nosotros los jóvenes. Quiero apoyar la candidatura de John Rojas a la gobernación de Nariño, porque es una de las mejores propuestas donde está liderando la campaña, apoyando a la juventud y más que todo apoyando la causa por la violencia que estamos enfrentando en el departamento de Nariño, teniendo en cuenta la situación con los menores de edad, con los niños. Es una propuesta innovadora, es una propuesta joven. Además, con un acto simbólico para la comunidad, quedó refrendado que John Rojas es el candidato que luchó, lucha y trabajará por la paz y el buen vivir de Nariño. Yo lideré la campaña por el CIE, estuve en la gerencia de este bonito proceso y vamos a seguir trabajando para que el buen vivir, para que la reconciliación en nuestro departamento llegue y además en una convocatoria general a todas las fuerzas en el departamento de Nariño. John Rojas se mostró agradecido por el acompañamiento y comprometido con la lucha por las causas más sentidas del departamento. Gracias por ver el video.